¡Aplausos! Nervios, pero muchas ganas. Yo estoy deseando, deseando, deseando que podáis ver lo que hemos vivido. No creo que lleguéis nunca a ver lo que hemos vivido. Lamentablemente, por mucho que hubieran montado el programa, vivimos cosas tan sumamente intensas que serían programas muy largos para que se contara todo lo que allí vivimos, la verdad. O sea, fue una experiencia muy fuerte y todos nos sentimos un poquito conejillos de indias porque nos lanzamos un poco a una aventura sin saber qué carajo íbamos a hacer ahí en ese castillo por eso. Es que la primera edición que se hace aquí, entonces, es que éramos conejillos de india. Nos prestamos voluntariamente, nadie nos obligó. De hecho, nos han pagado, ¿vale? Pero esto es otra cosa. ¿A ti te han pagado, cariño? ¿A ti te pagaron? Ay, que no te tenía que decir. Es que ella es rubia ahí. Ella no. No, yo no lo cambiaría. A mí me ha costado mucho decidir que sí. Y si hoy me lo volvieran a ofrecer, me volvería a meter. Jugaría distinto, creo que he aprendido muchísimo, no solo del juego, más allá del juego. Y ponerte a prueba en algo así y atreverte, ¿no? Como actor, yo que siempre he sido intensa de Truffaut, de Renoir y de tal, dices, es que cada día me apetece más jugar, y es verdad, cada día me apetece más jugar, quitarle importancia a las cosas, porque creo que la vida se lleva mucho mejor y es más divertida. Y de eso se trata. Y hemos sufrido, pero el juego ha estado. No, pero para mí jugar no es solo divertirse, apasionarse, sufrir, perderse, descolocarse, eso es parte del juego. Y a mí me ha parecido que tenía de repente a niños, adultos, que sacaban su parte de niños de juego a por todas, en lo bueno y en lo malo. Y tuviste luego sentimiento como, ¿sabes cuando sales por la noche un día de fiesta y bebes un poco y al día siguiente te aparece el señor culpa? Bueno, y te aparece el señor culpa que te dice, ¿por qué hiciste eso? Y tal. Yo, por ejemplo, a mí me costó un poquito lidiar cuando acabamos el programa, porque como no sabes, lo vives muy intensamente y yo, de lo que estoy orgullosa, es que yo me expuse como yo soy. Una persona intensa, pues una persona que llora, una persona que grita, y lo viví todo al 100%. Pero cuando acabó el programa, es cierto que sí que tuve un poquito de, ay Dios mío lo que he hecho, ay Dios mío que esto lo va a ver todo el mundo, porque me juzgo y entonces... Entonces quieres que la gente no te juzgue, o sea, que entendiera lo que estabas sintiendo y eso es imposible, ¿vale? O sea, hay un punto cuando tú te expones, donde primero es muy fácil juzgar y para juzgar uno debería vivir en los zapatos del otro mucho tiempo. Y eso nunca pasa, con lo cual al final nadie debería tener derecho a juzgar. Y pero claro que nos preocupa, porque somos seres sensibles, Abril y yo somos muy distintas, pero algo que tenemos en común es que somos muy sensibles. Entonces claro que te afecta y claro que las cosas hacen daño, y dices, ¿se entenderá esta reacción? ¿Se entenderá por qué reaccioné así? ¿Por qué habrá muchas cosas que no te puedo contar, ¿vale? Pero yo la entiendo lo que está diciendo porque a mí me pasó lo mismo, incluso me ha pasado a posteriori. ¿Y cómo no viste esto? ¿Y cómo esto lo interpretaste así? Porque el día siguiente para mí ya era otra interpretación, pero había un día. Y el tiempo es oro en esto, ¿no? Y es claro, a posteriori la vida es tan fácil, el puzzle se habría montado, pero ya no vale. Y eso también es lo guay del juego, ¿no? Y ponerte, haberlo dado todo, haber jugado lo mejor que podías y sabías, y chica, luego que pase lo que tenga que pasar. Sí, lo que pasa es que cuando haces algo y nunca sabes lo que van a poner, lo que van a montar, cómo lo van a coger, entonces da un poco miedo, claro. Amor, mi madre me llamó llorando cuando vio el tráiler, mi madre me llamó llorando, me dijo, amor, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Mucha gente no entendía nada. Y a mí me dio, mira, yo he hecho, lo comentaba antes, he hecho escenas de sexo en series, pero nunca me dio tanto pudor como verme llorando de pronto, es como, guau, porque soy yo misma, no hay un personaje detrás que al mismo tiempo es lo bueno y lo malo de esta experiencia, de que yo me he expuesto como yo misma y al mismo tiempo me he expuesto como yo misma, oh Dios, ¿sabes? Yo nunca me he sentido tan en pelotas y he hecho desnudos y escenas de sexo, ¿eh? Y yo tan desnuda como aquí, y ha habido un punto que decidí, no te juzgues, has venido a jugar, juega y juega como tú eres. Cuando te entre la timidez, permítetela, cuando en este silencio para pensar, permítetelo, y que cada uno, y he intentado no juzgar y entender a cada uno desde su, y eso ha hecho muy interesante el juego, porque somos perfiles muy distintos, pero muy interesantes. Yo creo que han cogido a 18 cracks, y eso... ¡Bien! Sí, es verdad, es verdad, aún con gente muy interesante, yo sería gente toda con la que yo me tomaría un café y sería interesante. Entonces es guay, pero sí que te juzgas, hombre, claro que te juzgas, la exposición da miedo, y más cuando eres tú, y más ahora que cualquiera se ve con derecho a opinar, como si su opinión fuera importante. Y creo que una de las partes guays es que no tuvimos mucho perjuicio, sobre todo porque uno de los datos importantes del programa es que no sabíamos a quiénes nos íbamos a encontrar ahí dentro, entonces llegamos con los ojos vendados, con mucho miedo, y claro, de pronto son perfiles muy diferentes, pero creo que hicimos todos un ejercicio de no tener prejuicio alguno, y no cuestionar quiénes éramos antes del programa, sino que entramos todos un poco con igualdad de condiciones, y te aseguro, y eso quiero que quede súper claro, que no hubo ningún tipo de manipulación, claro que había juegos, estrategias, pero nadie nos incitó a hacer o a decir, sino que fuimos nosotros mismos al 100%, y eso creo que... Nos equivocábamos solos, sin ayuda, básicamente. Sí, 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 pero creo que no tener prejuicios es algo maravilloso. ¿Qué dicen? Bien, es que hay mucha gente en el programa, pero las guays somos nosotras, ¿vale? Además, quiero decir que hubo un momento entre nosotras súper muy íntimo, muy romántico, y no lo voy a contar, vale. Es que salieron cosas, salieron tesituras nuestras personales que jamás pensamos que serían públicas, ¿sabes? Sí, pero bueno, pero todo no hace falta contarlo, pero tuvimos mucha química en un momento dado. Para mí a lo mejor, porque cuando sales de ahí hay mucho miedo cuando te expones. Yo ya te lo he dicho antes, que a mí me costó, y luego yo me iba exponiendo, llegaba por la noche a la habitación, y había noches complicadas. Sinceramente no te voy a engañar, ¿vale?, de dar vueltas sola en mi habitación, pensando, buf, ¿qué he dicho hoy?, o cómo de repente esta persona, o cómo la estoy viendo así, con la distancia, cuando sales, me alegro mucho del grupo, de gente con el que me han puesto. Y te vuelvo a repetir, los veo mucho más interesantes, porque ya no estás compitiendo en un juego donde hay algo que tienes que interpretar, cada gesto tiene que ser, y a lo mejor me estoy tocando la nariz porque me pica, y ya estás en el... Que no vamos maquilladas, que no nos maquillaban, y había mucho, hay algo que no sabe mucho la gente, que hay muchos ratos de espera en los programas, entonces a lo mejor nosotros no sabíamos cómo iba a ser el funcionamiento, entonces a lo mejor te decían, a las 8 de la mañana te voy a buscar, y no sabías si habías muerto, si estabas viva y tal, entonces no tenías teléfono para ver stories y relajarte y ver stories de gatitos y cosas así. Y todo tu mundo es eso ahí encerrada, con lo cual es de una intensidad que todo se magnifica, y tu gente es tu gente, pero tampoco las conoces, y sabes que juegas juntos, pero también compitas juntos, y si vamos a jugar, vamos a jugar, ¿no? Entonces tienes ese rollo donde quieres, tampoco te da tiempo a intimar, porque es de una intensidad brutal todo el rato, pero yo me llevo una experiencia súper positiva, tanto te digo que es que me apetece hacer muchas cosas de entretenimiento donde me lo pase bien. ¡Yeah! Un poco francés, está de circuitas, que... ¡Venga! Nos haremos algo por abril, pero... ¡Venga! ¡Ay, hemos dicho alguna cosa ya! Te hemos dicho una cosa antes que a lo mejor era mentira. Sí, sí, sí. Y da igual. Y es nuestro juego. Vale. Venga, dime, dime. Tú dices una cosa y yo te voy a ir a ir a ver si es verdad o mentira. Pensad que para ellos, pues, hemos dicho antes una cosa que era... Vale, vale, vale. ¿Es verdad que tú y yo tuvimos un momento sensual en el juego? ¿Y esto que dices es verdad o mentira? Claro. Es falso yo creo, sensual, no tuvimos nada. Es falso. Es falso. Muy bien. Claro. Ana, tú. Ana, dale, entonteo con un chico dentro del juego. ¿Solo uno? ¡Qué pedazo de putilla! ¡No! ¡Uy, no, no, eso no lo pongas! No, no, es mentira. ¿Es verdad o es mentira? Es mentira. ¿Sí? Es mentira. No, es mentira. No, no, no. Fíjate, fíjate. Creo que es el único programa reality que se ha hecho en toda España donde nadie se enrolla con nadie. O por lo menos que nosotros lo sepamos. ¿Tú te enrollaste con alguien, Juan? No, no. No, nadie. Con Adri. Sí, ellos sí. ¿Es verdad o es mentira que para intentar quedarte un día más te desnudaste? Y sé sincera. Es mentira. O sea, a veces me desnudeces porque sí. Pero se refiere al alma, por supuesto, me desnude el alma. No he enseñado absolutamente nada en ningún momento. Yo no he dicho de ropa, yo he dicho te desnudaste. Ay, Dios mío. Bueno, queremos mandar un saludo a todos los espectadores de Mubi. Por favor, que vean la serie y... Que vean la serie. Bueno, sí, es como una serie, sí. Sí, sí. Y que nos quiera un poco, ¿vale? Que si nos pueden poner buenas cosas. Queremos querernos y sobre todo, cuando se suban todos los capítulos juntos, ir recomendándolo y recomendando para que la gente se sume al carro. Vale, que se van a poner todos juntos de golpe, entonces es bonito que siga luego la vidilla del programa y la gente lo siga comentando. Así que recomendárselo a vuestros compañeros de trabajo, a vuestros amigos, a vuestros familiares. Porque confiamos en que tenéis buen gusto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!